buenos días una vez más a Kraken Media el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un look dentro de After Effects para empezar vamos a utilizar un archivo de Illustrator para crear nuestros elementos, nuestros gráficos que vamos a utilizar en After Effects vamos a generar una serie de capas con los elementos que vamos a modificar en After Effects como se dan cuenta cada fácil y rápido cree un fondo, cree un sol, una nube, una luna, una estrella cada elemento que se encuentra en una capa independiente esto con qué fin con que cuando exportemos el archivo a After Effects podamos manipular cada elemento por separado no voy a aplicar color en Illustrator lo voy a aplicar en After Effects pero más adelante entonces una vez tenemos los archivos como se muestran aquí en diferentes capas cada elemento, nuestras estrellas, nuestra luna, la nube, el sol y el fondo lo que vamos a hacer es guardar el archivo y nos vamos a After Effects, ya teniendo After Effects abierto vamos a crear una nueva composición pero esta vamos a crear a partir del archivo de Illustrator que ya tenemos para esto simplemente voy a traer ese archivo para esto en el área de proyecto donde se muestran todos los elementos vamos a darle doble clic y seleccionamos nuestro archivo y lo importamos como footage y el tipo de importación va a ser composición esto nos trae el archivo dentro de una composición cada elemento va a estar separado y en la ubicación que teníamos desde Illustrator entonces para acceder a este archivo para poder modificar cada capa vamos a hacer doble clic a la composición y ahí ya nos muestra cada elemento que tenemos ahora bien ya vamos a ponerlo a los diferentes elementos vamos a ponerlo a la estrella vamos a animar un poquito la luna a este le vamos a tener un loop el sol, el sol no va a tener loop, va a ser simplemente una rotación en el que si vamos a poner un loop en el sol más adelante veremos y vamos a crear un circulo que va de un lado al otro entonces primero que todo vamos a crear el circulo vamos a ocultar todas las capas menos el fondo y creamos nuestra circunferencia damos clic en la parte de afuera y empezamos nuevamente hacemos nuestra circunferencia y como se ve en cuenta que ya la circunferencia se crea como una forma nueva ahora bien vamos a centrar la circunferencia a la mensaje actualizado ahora en este momento no me interesa mucho el anchor point no me interesa mucho este pivote pero para futuras animaciones es necesario que ustedes tengan presente que este pivote a veces toca modificarlo o muchas de las veces toca modificar la posición de este pivote en este caso si yo quiero que esta circunferencia gire sobre su propio eje de manera natural este pivote no me sirve lo que va a hacer es girar salto como un salto como que sube o baja sube o baja eso es les voy a mostrar va a girar de esta manera sube un poco de baja sube o baja sube o baja obviamente no me funciona si voy a poner a hacer una llanta de un carro no me va a funcionar este tipo de pivote como se toque no es entonces para evitar estos inconvenientes centremos siempre este pivote a la figura o modifiquen el pivote si usted usted tiene modifica de pivote de lo contrario déjenosla aparte ahora bien nuestra figura no tiene el estilo que vamos a trabajar que es blanco y negro y negro solo contornos entonces vamos a modificarlo en la línea de tiempo en nuestra zona de línea de tiempo vamos a donde está la capa desplegamos el menú completo aquí en contenido ingresamos ahí vemos que el contenido de esta capa es una elipse es nuestro círculo desplegamos nuevamente y vemos que nuestra elipse tiene un patrón una línea de circunferencia nuestra elipse tiene una característica que es el contorno un relleno y esta transformación es para escalar para manejar la posición la rotación y demás pero que nos interesa el contorno se dan cuenta acá que está apagado vamos a aprender el contorno ya me generó un contorno blanco en este momento necesito modificar el color vamos a desplegar contorno y vamos a buscar el color acá tengo el color que por defecto está como blanco vamos a seleccionar color negro le damos ok ahora este tiene un relleno voy a eliminar el relleno simplemente doy clic al ojito el ojito lo que hace es mostrar o ocultar nuestros elementos nuestra selección pero listo 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 ya tenemos nuestra circunferencia esta es la circunferencia con la que vamos a ver el loop este loop vamos a trabajarlo de la siguiente manera vamos a trabajarla sobre la característica de posición entonces primero que todo vamos a ubicar nuestra circunferencia a uno de los costados teniendo seleccionada circunferencia vamos a dar clic a la letra p eso nos va a abrir la transformación con la característica de posición de nuestro elemento entonces nuestro elemento está posicionado en el eje x y en el eje y que es en esta forma horizontal y vertical más adelante veremos el tema de los ejes cuando trabajemos capas en 3d entonces vamos a modificar la posición de nuestro círculo y la vamos a dejar al otro lado pero voy a hacer esto como una animación entonces para iniciar la animación es necesario que en nuestra característica que vamos a modificar o sea en posición le demos clic al relojito o el cronómetro que tiene acá al lado eso nos va a modificar los fotogramas clave de nuestra composición entonces una vez le doy clic a nuestro cronómetro cronómetro me crea el primer keyframe que está en el lugar donde está nuestro cursor de la línea de tiempo para yo poder empezar a trabajar esta animación voy a correrme algunos fotogramas y en esta zona va a crear un nuevo keyframe para crear un nuevo keyframe simplemente le doy clic a este diamante y ahí me genera el keyframe no le voy a picar a el cronómetro una vez pique el cronómetro y nosotros hayamos animado maravillosamente toda la línea de tiempo se me va a borrar absolutamente todo ya tenemos que nuestro keyframe lo que va a hacer es más adelante haciendo a otro y generar animación y ya les digo por qué entonces creamos nuestro keyframe y movemos la posición de nuestra circunferencia hasta la zona deseada pues como se dan cuenta acá yo tengo un movimiento nuestra ahora bien acá yo tengo cuatro keyframes de los cuales realmente si no se pone a pensar sólo se necesitan dos porque lo hago de esta manera lo hago de esta manera pues a gusto personal hay diferentes formas de hacerlo esta puede ser sencilla esta forma sencilla que yo utilizo que es yo al comienzo no quiero que pase nada quiero que se esté en el mismo punto entonces dejo el keyframe desde el inicio y desde donde va a empezar la animación hago la animación y quiero que me dé una pausa antes de que vuelva a empezar el loop esta pausa lo voy a dejar la mitad entonces que va a pasar en el loop el loop lo que va a hacer es una desacabe mi animación y animarlo de vuelta de reversa y vuelve adelante vuelve atrás obviamente sobre la línea de tiempo él va a seguir adelante pero él simplemente va a generar todos estos keyframes uno seguido del otro y seguido del otro solamente que lo va a hacer de una manera automática ahora cómo vamos a generar este loop dentro de after effects en la zona donde tenemos nuestra característica que estamos trabajando en nuestra posición voy a dar alt y pico en el cronómetro ahí nos abre un recuadre un recuadro que es de expresión estas expresiones se manejan mucho para evitarnos trabajar con tanto keyframe si no se lo de una manera más automática entonces vamos a escribir loop que es lo que deseamos que es lo que yo quiero que una vez acabe la animación vuelva a empiece para esto le voy a dar loop out pero yo quiero que este loop out tenga una característica y que sea un ping pong desde la último keyframe se devuelva y que me genere la animación como si el elemento va y vuelve para esto dentro de las de los paréntesis que me presenta el loop out voy a poner dos comillas dentro de esas dos comillas voy a escribir ping pong lo que yo suelo hacer es siempre encerrar las expresiones con punto y coma no es necesario así mismo se reproduce pero digamos que ya es un hábito mío por cuando ya vemos html veamos javascript veamos php demás estos elementos son importantes recordaros a veces por sólo un punto y coma mal puesto o por falta de un punto y coma se dañó todo el trabajo ok eso pues es bueno tener ahí la costumbre de poner puntito igual acá no afecta mucho entonces vamos a previsualizar nuestro loop ¿qué pasó? vamos a darle en barra espaciadora para previsualizar el loop listo ya tenemos nuestro primer tipo de loop realizado ahora vamos a empezar con nuestro sol vamos a animar nuestro sol de la siguiente manera vamos a hacer simplemente que este se gire hasta que se acabe la animación para esto voy a modificar la característica de rotación del elemento en este caso es importante que el pivote esté en el centro de nuestro elemento entonces para abrir la característica de rotación de este elemento vamos a poner la letra R de nuestro teclado allá nos despliega la rotación del elemento como dice en la circunferencia anterior vamos a dar clic a nuestro cronómetro para crear el primer keyframe muevo unos frames le doy clic a crear un nuevo keyframe y pongo un valor vamos a poner un valor de 180 grados entonces me voy a girar 180 grados en este caso yo lo que quiero es que el sigue girando hasta que se acabe la animación para esto lo que voy a hacer es generar un loop pero que simplemente al terminar cuando termine este keyframe continúe con la animación sigue girando y girando y girando entonces igual que antes vamos a poner alt cronómetro abrimos nuestra zona de expresión vamos a escribir loop out dentro de las comillas lo que vamos a hacer es continuar cerramos nuestra expresión y previsualizamos entonces como se dan cuenta el sol simplemente gira y no más puede ser rápido puede ser lento en este momento lo veo muy rápido entonces fácil simplemente movemos el keyframe y eso nos modifica tiempo entonces el giro que está realizando se va a demorar más tiempo en este momento menos tiempo entre más cerca de este del anterior keyframe más tiempo entre más lejos de este del anterior keyframe ya tenemos un sol girando de una manera a una velocidad mediana listo por el momento ahora que quiero quiero mi nube sobre sol listo ahora me voy para la luna la luna lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con nuestro sol que es una rotación podemos fácil y rápido seleccionar el sol la modificación que hicimos de rotación podemos seleccionar la característica podemos copiar la característica con control c irnos a la luna nuestro eje tiene que estar en la línea de tiempo del punto cero cero y pegamos esa característica a la luna ahora si damos play vamos a ver que nuestra luna está girando con la exacta misma característica que tiene el sol ahora que es lo que quiero voy a seguir con la estrella esta estrella lo que va a hacer es que sea un poco más grande un poco más pequeña un poquito más grande un poquito más pequeña esta animación va a ser igual ahora con un loop de estilo ping pong el primer loop que hicimos listo entonces ya va ahora veo que nuestra luna y nuestra estrella estamos solitas como dije antes hagamos en illustrator solamente lo necesario ok en este archivo podemos duplicar nuestros elementos que hemos diseñado previamente entonces seleccionamos simplemente nuestra capa de estrella seleccionamos y copiamos command o control c y command o control v v vamos a pegar ya la tenemos duplicada simplemente cambiamos posición y listo ahora yo quiero que esta se modifique el tamaño de manera diferente que no sea a la misma velocidad o al mismo tiempo que el anterior entonces centro a la característica nuevamente de escala letra S selecciono mis dos fotogramas claves los voy a mover ya ahí están moviendo aún en diferentes tiempos voy a crear una tercera estrellita pero esta estrellita la voy a poner en la parte de abajo inferior vuelvo y modifico mis keyframes y ya tengo listo mis animaciones ahora que nos queda nos queda dar estilos y funcionalidad porque en este momento tenemos un par de animaciones sin sentido tenemos un círculo que va de un lado va al otro pero la idea es que cuando el círculo esté en esta zona cambia sol cuando esté en esta zona cambia luna o sea sol desaparece la luna llegamos a la luna desaparece el sol aparece la luna esa es la idea de esta animación para hacer esto lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos nuestra animación de sol lunas estrellas tenemos la animación de los alimentos no me quiero complicar la vida ya sé que ahí está bien voy a generar una composición con esas capas que he seleccionado para eso le doy clic derecho del mouse voy a crear una pre composición nos sale un aviso nombramos nuestra capa la vamos a aceptar igualmente con el sol y con la nube clic derecho pre composición nombramos y listo esto con que fin con que cuando nosotros hagamos la animación de que esta aparezca con el círculo o esta aparezca con el círculo a este otro lado no sea mucho más fácil y rápido el proceso y no tenemos que seleccionar y darle clic a todos los elementos modificar sus características sino ponemos una animación o unas características a un grupo no hay elementos por separado sino agrupaciones bueno entonces tenemos nuestro sol en el comienzo ese sol va a ir hasta aproximadamente el centro hasta donde está nuestro en el medio entonces ese sol tiene que moverse con la circunferencia para que el sol se mueva con la circunferencia o sea cambie su posición esta precomposición que hicimos cambie su posición y que se mueva al mismo a la misma velocidad y al mismo tiempo que la circunferencia vamos a utilizar nuestros padres e hijos eso que quiere decir que cuando nosotros tenemos un padre y un hijo el hijo va a seguir al padre esto se maneja en muchos casos en muchos programas en el caso de After Effects nosotros simplemente vamos a hacer que el hijo obedezca al padre en términos generales entonces si el padre se está moviendo el padre se va a llevar consigo a los hijos entonces los hijos se van a mover respecto a la posición del padre para darle ese emparentamiento esa unión aquí en la línea de tiempo tenemos una especie de hilo un caracol podemos decirlo de esa manera pues es un hilo que si lo seleccionamos y lo arrastramos y lo llevamos a donde sea el padre que al seleccionarlo mantener seleccionado arrastramos hacia el padre que sería esta capa que es nuestra circunferencia y reproducimos lo que va a hacer es que ahora nuestro sol la posición de nuestro sol va a ser igual que la posición de nuestra circunferencia listo una vez tenemos a nuestro hijo siguiendo la misma posición de nuestro padre en este caso el sol siguiendo la posición de nuestro padre que es el círculo entonces lo que tenemos que hacer es que cuando esos dos estén en el centro el círculo sigue como está pero el sol cambia y se convierte en la luna para esto tenemos que volver a hacer el mismo proceso de emparejar el hijo con el padre como lo hacemos de esta manera entonces en este momento ambas composiciones la luna y el sol están siguiendo al padre lo único que nos queda es que cuando esté en el centro cambien opacidades que quiere decir que vamos a seleccionar las composiciones luna y sol vamos a darle la tecla T para ir a la opacidad y en este punto vamos a activar nuestra animación vamos a crear unos keyframes pero tengan en cuenta que solo está en ese momentico no va a hacerle el loop aún solo el primer intento va a generar pero ya no vuelve a hacer el cambio de ahí en adelante ¿por qué? porque ese loop que nosotros tenemos solamente está dado a esta figura no se le está dando al hijo o sea al sol ni a la luna eso quiere decir que este loop no nos va a funcionar del todo donde se encuentra en este momento en este caso podríamos eliminar el loop tenemos la animación cuando complete pasa al otro lado y está lista vamos a crear otra composición en donde simplemente vamos a hacer el loop este loop ya vendría con solamente la información que tiene interna esto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ahora es como ya tenemos la animación que queremos vamos a crear una subcomposición o una precomposición con donde voy a ingresar el sol la luna y nuestra circunferencia ¿con qué fin? con que yo voy a hacerle loop a esa precomposición y así podemos dar por terminada nuestra micro interacción por el momento esto es todo por hoy gracias por ver el video apóyanos con tu like suscríbete a nuestro canal dale click a la campanita y nos vemos en otro video compasión Número Juntos 3 3 6 5 6 7